Estas son las razones de la pelea entre Armando Benedetti y Álvaro Leiva. El desembajador no fue el único que no pudo sostener una relación saludable con el canciller, pues la salida de Laura Gil de la cartera se habría dado por la relación insostenible que tuvieron ambos mientras ella ejerció como viceministra. El pasado lunes 5 de junio quedó en evidencia que, pese a que el canciller Álvaro Leiva fue el jefe directo del desembajador de Venezuela, Armando Benedetti, por un periodo de 10 meses. La relación entre ambos no fue la mejor. El motivo es que tras el escándalo por la filtración de audios del exfuncionario del gobierno Petro, donde éste hacía fuertes acusaciones en contra de varios miembros de la administración, cuando se le preguntó a Leiva por el asunto, en medio de una rueda de prensa, el canciller desacreditó la versión de los audios del desembajador y mencionó las presuntas adicciones de Benedetti. Me parece muy gracioso. En medio de todo el movimiento de noticias, ¿a Benedetti cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece una buena fuente? Dijo el canciller a los medios colombianos. Pero además, desde la misma oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, una fuente anónima confirmó que la mala relación entre ambos favoríticos se dio desde el día cero, ya que, según señaló el tiempo, Armando Benedetti nunca reconoció que Leiva era su jefe directo, ya que en varias ocasiones habría señalado que su única autoridad dentro del gobierno era el presidente Gustavo Petro. Incluso la fuente señaló al medio colombiano que no necesariamente el nombramiento de Benedetti recibió la aprobación de Leiva, sino que fue una decisión del presidente a la que el canciller se adaptó, ya que ambos eran fichas importantes para la restauración de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que finalmente han ido fluyendo de manera significativa en los últimos meses. Benedetti, por su parte, logró consolidar rápidamente las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, mientras el canciller Leiva avanzaban las relaciones con la oposición, incluso logrando hacer la reunión a la que asistieron 20 países para apoyar los acercamientos entre los dos sectores políticos venezolanos. Pero la relación resultó ser tan mala que, al parecer, nunca hubo mucha comunicación. Incluso, al tiempo que salió el escándalo de la obra Sarabia, se filtró la información de que el canciller no tenía idea de algunos de los viajes a Estados Unidos que había hecho Benedetti en su tiempo como embajador, y en ese sentido no cumplía con los mínimos protocolos establecidos por la ley, los cuales señalan que los embajadores deben notificar a la cancillería sus viajes a otros territorios. Hay que mencionar que, pese a que los viajes de Benedetti fueron por motivos personales, ya que era para visitar a sus hijos como lo dejó en evidencia en sus redes sociales el pasado 1 de junio, no solo puso de mal humor al canciller Leiva por su respeto a los protocolos, sino que también ponía en apuros el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Se encontró con personas de la sociedad civil, pero no hizo ninguna actividad allá, y apenas puso en una situación muy incómoda al embajador Murillo, señaló la fuente del diario El Colombiano. Pero no ha sido el único funcionario de la cancillería que ha tenido una relación difícil con el ministro Leiva, ya que antes de la salida de Benedetti y que se revelaran las diferencias entre ambos, se dio la salida de Laura Gil, quien fungió como viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta marzo del año en curso, debido a que la relación entre ella y el canciller se volvió insostenible, ya que se dio una disputa de poder, pues el canciller discutirá con la ahora embajadora de Viena, pues consideraba que Gil no respetaba su autoridad. Además que en su momento en contra de Leiva salieron varias denuncias a la luz por despidos masivos, pero en ese momento el funcionario señaló, la cancillería no vota a sus funcionarios así porque sí, menos a quienes trabajan con denuedo y lealtad. La Comisión Nacional de Servicio Civil, sobre texto de un concurso de méritos, salió de un plumazo de los excelsos servidores. Hay que revisar la ley, injusta, atropelladora.